Y los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que delincuentes han tratado de hurtar una de las máquinas del parque biosaludable. Solicitan más presencia de la policía en el lugar. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Los delincuentes intentaron hurtar una de las máquinas instaladas en el parque biosaludable del barrio Flor de Millano del municipio de Arauca. Comunidad denunciado ante las autoridades competentes. Sí, lamentablemente hace dos días, tres días, unos amigos noviciosos. Posiblemente, como está ya en la foto, como ustedes la ven, posiblemente eso ya va para otro destino. Ya le informé a la secretaria de apoyo, a Ingrid, que hay uno de los juegos biosaludables que están disponibles para mercados negros. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano aseguró que desde el mes de enero se ha venido denunciando ante la Policía Nacional. Pues en este caso a la policía, yo hace en enero se le informó que en el centro infantil o en el parque infantil, ahí se reúnen las personas viciosas, pero ¿qué hace la policía? La policía apenas pasa y lo mira y de todo modo no sé qué estará pasando ahí. Ellos saben que hay un sitio estratégico para los viciosos y vea, ya si esperamos dos días, tres días más, yo creo que ese juego biosaludable va para otro sitio. El líder comunal le hizo un llamado a la comunidad que vive aledaña del parque biosaludable para que denuncien a tiempo. En la comunidad, pues a veces no informan en el momento, ellos le informan después, pero no dicen que son X personas, pero ellos quieren que el presidente hable por ellos, por la comunidad. Yo le colaboro a la comunidad, pero me diga quién es la persona, porque yo no puedo sacar el pecho hablando por la comunidad y después el que es justiciado es el presidente. Los habitantes del barrio Flor de Millano exigieron a la Policía Nacional realizar más patrullaje en este sector de la capital araucana.